Alberto, háblanos un poco del proyecto que se tiene aquí en esta escuela sobre el Jiu Jitsu brasileño. Muy bien, pues buenas noches, gracias Vicente por visitarnos. El proyecto que tenemos con el maestro Engracio, que nos visita desde Brasil, desde Manaus, desde Manaus Brasil, es precisamente hacer la invitación a todas las personas que han dejado de una u otra manera de practicar Jiu Jitsu brasileño. Hacerles una invitación a todas las personas que gustan por este noble arte marcial que está creciendo día con día, a visitarnos aquí en CAMAF, estamos aquí ubicados en la Justo Sierra, entre Cecilia y Cayca Torce. El profesor viene con toda la intención de mejorar aspectos técnicos, aspectos competitivos, y de poder brindar a todas las personas que carecemos realmente de la instrucción correcta de un cinta negra. El profesor viene con toda la intención de apoyarnos aquí en CAMAF y pues muchas gracias profesor por haber aceptado la invitación desde Brasil y va a estar con nosotros por un buen periodo. Entonces están invitadas todas aquellas personas a practicar este noble arte que es Jiu Jitsu brasileño. ¿Vendrán mejores cosas? Se han platicado creo que muchas situaciones. ¿Nos podrías adelantar algo de lo que ya se tiene? Así es, precisamente vienen algunos torneos muy importantes de Jiu Jitsu brasileño aquí en el estado, tales como el torneo del profesor Ismael Sacramento de Cancún. Tenemos la intención de llevar este año al equipo, así que hemos estado trabajando ya por medio de hace tres años consecutivos y esta vez por medio de la dirección del profesor Engracio ir a participar de manera muy entusiasta. Tenemos ese proyecto, viene también un proyecto muy fuerte. Yo tengo un proyecto muy fuerte de MMA, peleo el 23 de abril en Tuxaguiti, Chiapas. El profesor Engracio va conmigo como mi coach, me ha estado entrenando muy fuerte, han sido ideas intensas. Y el profesor Engracio ya también tiene posteriormente su primera invitación, ya tiene su invitación, perdón, para su primera pelea aquí en México en Playa del Carmen próximamente. Profesor, ¿cómo ha visto el nivel aquí en la capital del estado? Primeramente, buenas noches a todos. Muy, muy agradecido por la invitación a la reportaje también. Y estoy viniendo acá a México, a Chetumán, a enseñar un nivel de BJJ, un nivel de Jiu Jitsu, más precisamente apropiado para las competiciones, tanto como el GUI, que es sin el Fardamento, cuanto el BJJ con el Fardamento, que sirve para todos los estilos de la lucha, como el MMA, como todo. Y que es muy importante las técnicas bien hechas, no propiamente las técnicas hechas de BJJ, con todos los detalles. Y estoy acá a invitar a todos que quieran y necesitan de aprender la arte martial, que es el BJJ, que es la arte suave, que venga a conocer nuestro trabajo, y también venga a compartir con nosotros con esa novedad. ¿Algo que nos dejen comentar? Precisamente, pues, muy agradecidos realmente de esta pequeña sesión. Tenemos un grupo ya muy fuerte de competidores. Tenemos, por ejemplo, allá a Luis Madrid. Luis Madrid va a competir ahora, va a participar en el evento local del profesor Juan Carlos Zón, mejor conocido como el chino. Tiene una pelea, tiene unas peleas interesantes este 16 de abril. Este es un circuito que organizó el profesor. Luis va a estar disputando allá esa noche por ser campeón del circuito de Vale Todo del profesor Zino. Estamos entrenando muy fuerte con él igual. El profesor Engracio también está haciendo un gran trabajo con nosotros. Y, pues, vamos con todo. Vamos como coach, como entrenadores. Y esperemos salir con la victoria en este evento también local. Gracias. 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 Gracias.